Hola amigos y amigas de televidente, bueno iniciar de nuevo y estar junto con ustedes pues tratando siempre de llevarles pues informaciones de su interés, tanto a nivel nacional como en el plano internacional. Ustedes saben que estamos a través ahora mismo en tiempo real por www.caribision.com.do y a nivel nacional en el canal 2622 de Aster. Así que vamos a iniciar porque hoy tenemos un programa muy bonito con muchas informaciones de lo que está en alta pete ahora que es también la, el Fashion UI RD, RD Fashion UI que se está celebrando en las instalaciones del Embassy Suite y tenemos aquí en nuestro primer, en nuestro segundo bloque tenemos pues a Pierre Dulantes, es un productor de moda con un background extenso y vamos a conversar con él pues de todas sus experiencias. Y en el tercer bloque ya tenemos a la doctora, nuestra esteticista de piso, la doctora Lizette González que viene a tratar un tema interesantísimo como el de la semana antepasada que fue el acné. Ahora vamos a ver cómo curar esas heridas que quedan después del acné. Así que espero que no se despegue y esté paso a paso con todas nuestras informaciones. Mientras tanto vamos nosotros a iniciar con el concierto. Ustedes saben que ayer cuando salí de aquí le dije que iba a una rueda de prensa de Eddie Herrera y de Braulio donde ellos estaban anunciando pues un concierto que van a sostener el 9 de este mes de agosto próximamente en la sala del teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Ahí estuvimos conversando, ese concierto se llama Amigos y es referente a un tema que van a hacer, van a presentar por primera vez a Duarte Tolostó en su presentación. Ambos van a estar en tarima con su amplia orquesta que también eso es un puntito que hay que resaltar y ahí estoy yo, la diva de la socialité con Braulio y con Eddie Herrera. Entonces miren el grado de familiaridad Eddie Herrera pues agarrándome ahí de los brazos en forma muy de camaradería donde la pasamos divino en Meridian Events, el sitio de los eventos, ese sitio que está ahora mismo pues copando la mayoría de los eventos más importantes de nuestro país. Ahí estamos, Braulio ha quejado todavía de esa caída que ustedes saben que estuvo en Bellas Artes el año pasado, en día pasado y tuvo ahora todavía tiene el hombro dislocado y está sufriendo un plato de fuertes dolores. Pero ahí está, Braulio se va a presentar y Eddie Herrera cada uno en un dueto de romanticismo, van a interpretar algunas canciones juntos, sí que es un plato fuerte que espero que usted no se lo pierda el 9 de agosto. Vamos a oír la promoción con audio, señor director. Si presenta, Braulio y Eddie, amigos, dos artistas, dos bandas musicales, se unen de forma vibrante, plenos de recuerdos, canciones y complicidad. Jueves 9 de agosto, Salón La Fiesta Hotel Jaragua, Braulio y Eddie, amigos, boletas a la venta en web a tickets, CCN Supermercados Nacional y Jumbo. Para más información, 829-762-8314. Nos vamos a la actividad número 2, donde ustedes saben que Andy Ventura, conjuntamente con Johnny Ventura y asociados, pues está llevando todos los miércoles artistas invitados al restaurante Jalao, un restaurante que nos identifica como dominicano. Y ahí lo vemos a Andy, el potrico, con las invitadas de este miércoles, que va a ser el invitado, que es Peter Cruz, uno de los principales exponentes de la agrupación del género que domina el escenario internacional de los años 80. La Chicán, que también van a estar el miércoles, este miércoles 8, en el restaurante Jalao. Así que ustedes recuerdan que Peter Cruz fue uno de los cantantes que le puso voz a los temas de secreto, Cometa Blanca, tu mujer me ha embrujado, pues será el responsable de ir a rememorar todos estos años dorados del merengue. Y en la orquesta de la Chicán, pues ahí la ven ustedes, a Michelle Flores, que hizo un despliegue, tuvo una época de flores en esa orquesta de la Chicán, Grisel Baez, Gianni Viloria, Topacio Bulgo, con los éxitos, van a exponer todos sus éxitos de esos años celosos, sin compromiso, voy para allá. Esa es una bachata bien pegada, voy para allá. Ustedes se recuerdan, no te rías, José, porque no me digas tú a mí que tú no conoces a bachata, que la pegó Michelle Flores con su acento extranjero. También van a estar con uno de los mejores repertorios de éxito del merenguero Handy Ventura. Así que ya lo saben, en día miércoles pasado ya se han presentado a Les Mato, Los Rosarios, Malví, Edi Herrera, Silvio Mora. Y yo estuve conversando con Handy en la rueda de prensa de Paul Newman, el diseñador que va a exponer, pues también por primera vez su individual, su colección individual en Fashion Week, RD. Y me dijo Handy que van a hacer un descanso para que el público no se canse y para retomarlo después. Yo les he bien pensado, Handy. Así que ya ustedes saben, ese también es otro plato fuerte de jalao el miércoles con Handy Ventura, con todo su merenguer, su orquesta, Peter Cruz y la Chicán, que no se lo puede perder. Así que nos vamos ahora a nuestra actividad número 3, señor director, el descanso. Eso entre tantas de las actividades que hemos tenido hoy, pues esta mañana a las 10 estuvo el lanzamiento de la nueva temporada de ese programa del descanso. Eso a las 10 de la mañana estuvo este lanzamiento y vamos a seguir en Winnie Room, donde va a ser un encuentro de diseñadores. Se van a recibir por todos los altos, todos los diseñadores que van a participar en, ya vamos a quitar eso de ahí, que estoy hablando de otra actividad, que se van a, le van a dar una bienvenida en ese local a todos los diseñadores que van a participar en el Fashion Week, RD. Vamos nosotros también, Marcel, ustedes se recuerdan de Marcel, que siempre ha venido a nuestro programa, pues tiene un encuentro de prensa en Heart of Life para hablar sobre sus proyectos y sobre un concierto que quiere, pues, exponer. Y nos vamos también a Carlos Sánchez en Galería 360, pues tiene también hablar de los, como dice, criando carajitos. Ustedes saben eso ahora, como él habla el papá, el hijo de Doña Yolanda hace humor para el papá, ahora va a hacer humor con los carajitos que están de vacaciones. O sea que el día de hoy es un día muy complicado para nosotros la prensa especializada, porque hoy va a haber muchas actividades en el día de hoy. Así que vamos, señor director, a irnos a un espacio comercial para ya quedarnos con nuestro primer invitado, Pierre Dolante, porque yo le tengo ahora, carají, a que cuando uno está en un sitio siempre, tú sí haces esto, tú sí haces lo otro. Y entonces yo le voy a decir, eso va a ser el número, número cuatro. Le respondo como Maluma, ay, eso es mala mía, vamos a disfrutarla. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí estoy yo, 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 para darte lo que tú quieras ver. Aquí estoy yo, yo, malas mías, si te pongo el pan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras ver. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras ver.